Música Mi gente en la República Dominicana ¡Cállate! La República Dominicana Mi tierra, wow La tierra que me vio nacer Muchas gracias Gracias por su gente Que me ha acogido siempre como uno de sus hijos favoritos Y me ha brindado su apoyo Paso tras paso a través de mi carrera Gracias por su música Que me ha llenado de vida, alegría Sabor todos los días A los tigres del clojado que estaban conmigo ahí desde cero Gracias por Bueno, por aguantar mi tanda Que yo le daba diaria Cada rato, por su comida Su buena vibra, por su alegría Y por su espíritu de guerra Que ha sido el mismo mío Gracias siempre por ser Y que ella la bella Nada comparado a eso Presidente Luis Abinadel Gracias por mandar la comitiva Que está aquí apoyándonos hoy Yo sé que usted es una persona muy ocupada Y de mucho trabajo Y que está tratando de mejorar lo que se llama nuestro país Sé que no está aquí presente Pero gracias por mandar el grupo Y su espíritu Sé que está con nosotros aquí también Ahorabuensa Ya, ya nos la doênit El punto del papi largo para el derecho, la pelota se va.